¿Qué es la palabra el diputado Juan Villalonga? Gracias, señor presidente. La verdad que estamos ante un proyecto que repite más de lo mismo o nos quiere retrotraer a lo que ha sido la realidad en la Argentina en los últimos años, algo que yo llamo la burbuja energética o la fantasía de la energía regalada. De que no se debe pagar y se quiere poner obstáculos a que Argentina pueda tener un esquema tarifario que responda más racionalmente a lo que necesita el sistema energético nacional. Tan solo para graficar esto en un par de datos que se han dicho, pero creo que todavía conceptualmente no estamos del todo conscientes de lo que significó en los últimos 10 años esa fantasía. Para mantener las tarifas de gas regaladas, así como las teníamos, se gastaron 24.400 millones de dólares en los últimos 10 años, del 2006 al 2015. Si sumamos todos los subsidios energéticos que fundamentalmente, y nadie está en contra de los subsidios. El problema es que acá los subsidios estaban mal diseñados y mal aplicados. Eran tan mal diseñados que básicamente solamente se dedicaban a subsidiar tarifa y de manera indiscriminada. Esos subsidios sumaron 85.000 millones de dólares. Esto significó el mayor quebranto económico para la economía argentina. Sabemos que es el rubro que se llevaba al mayor gasto en materia de infraestructura en la Argentina, pero insisto, básicamente, simplemente en subsidiar tarifas. Eso significó déficit en la infraestructura, por supuesto, el déficit fiscal. Y tarifas artificialmente bajas que se subsidiaban de manera indiscriminada, sin tener ningún tipo de foco de prioridad. Por lo tanto, terminamos subsidiando, como se ha dicho ya, los mayores consumos. Los consumos superfluos. De manera absolutamente contradictoria a cualquier política de uso racional de la energía. Y, por supuesto, en el sistema productivo, sin ningún incentivo a mejorar esquemas de producción. Ahora, estos valores, dicho así, pueden parecer valores que uno no sabe bien con qué compararlo. Pero la verdad es que en el año 2015, ese monto que subía exponencialmente de los subsidios, llegó a ser el 3% del PBI, 3 puntos del PBI. No hay país que no vuele por el aire con semejante locura. Insisto, subsidiando tan solo o básicamente tarifas. Más algunos otros, sí, proyectos bastante disparatados también. Ahora, esto para hablar de dónde venimos y de esta política de la fantasía de las tarifas que no se deben pagar. Ahora, cuando comenzamos a recomponer y a reconstruir un esquema tarifario con mayor racionalidad, aparece la palabra tarifazo. En primer lugar, el subsidio a la tarifa comienza a estar focalizado en aquellos que lo necesitan. Ahí aparece la tarifa social federal. Y la manera adecuada de medir cuánto están impactando hoy las tarifas, por ejemplo, de luz y gas en los ingresos medios, es comparar cuánto impactaban esas tarifas hace algunos años atrás y cuánto están impactando ahora. Y ahí vale la pena mencionar, en el año 2000, el gasto de las tarifas de luz y gas eran el 4.4% de los ingresos medios de una unidad familiar tipo. 4.4%. Producto del congelamiento de las tarifas, en el 2015 eso pasó a ser 0.7%. Claro, ahí está el efecto. Con la reconstrucción de los valores que hemos empezado a hacer, estamos hoy en el 3.4%. Entonces, cuidado cuando se habla de tarifazo. Simplemente estamos colocando las tarifas en un nivel de incidencia en los ingresos medios de la población a valores a como estaban hace poco más de 10 años. Entonces, lo de tarifazo acá se comienza a relativizar bastante. Insisto, no se trata de decir subsidios y subsidios, no. Claro que sí que hay muchos servicios públicos que deben ser subsidiados. El transporte, el agua, son servicios que en todo el mundo tienen grandes o importantes componentes de subsidios. Pero subsidiar en electricidad y en gas, tarifa, es uno de los peores. Acá recién se citó y recurrentemente se cita a un informe del Fondo Monetario Internacional acerca de los subsidios energéticos. Y es cierto, desde 2015 aparece Estados Unidos como uno que principalmente subsidia la energía y Argentina aparece en el número 12. En realidad son subsidios generales, no son a las tarifas. El subsidio de Estados Unidos, por ejemplo, es al petróleo, al carbón y al gas en la producción. La Argentina básicamente es en tarifas y un poco en el gas. Insisto, totalmente distinto una cosa con la otra. No es subsidio eléctrico como se dijo, no son subsidios a tarifa como también se ha dicho. Por último, las tarifas en todo el mundo lo que procuran reflejar no solo es el costo de la energía, sino también la conducta que los usuarios tienen que tener con ese bien, con la energía que es cara. Y eso tiene que ver con cuidar los recursos que son escasos. Argentina depende un 87% de combustibles fósiles, preservar el medio ambiente, que significa las emisiones y los costos de producción, y por supuesto ahorrar en infraestructura. Así que salir de esa fantasía, hacer que los subsidios vayan a donde sean, son necesarios, y tener un uso racional de la energía requieren esta recomposición tarifaria. Por estas razones es imprescindible rechazar este proyecto, señor Presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado.